El presidente de Colombia, Iván Duque, hará su primera visita oficial a China. Parte de su gabinete de gobierno, empresarios y emprendedores acompañan al mandatario. CGTN en español lo entrevistó en exclusiva horas antes de emprender su vuelo hacia Beijing. Presidente Duque, gracias por habernos recibido acá y a CGTN en español en particular. Es un placer. Habernos abierto ese espacio para nosotros. Es un gran placer. En las próximas horas va a tener una cita con su homólogo Xi en China. ¿Qué expectativa tiene de este viaje? Bueno, primero creo que es una oportunidad muy importante para fortalecer los lazos bilaterales entre Colombia y la República Popular China. De hecho son 40 años del restablecimiento de esa relación. Entonces creo que ese es un hito muy importante. Segundo, Colombia tiene que abrir muchas más oportunidades de comercio. Y en efecto creo que tenemos que desarrollar esas oportunidades. ¿Cuáles son particularmente? Creo que tenemos una oportunidad en el sector agroindustrial. Bueno, nosotros queremos llegar con aguacatejadas, queremos llegar también con café, banano, por supuesto, abrir también un mercado para la flor colombiana. Y desde luego queremos abrir el mercado de la carne, de res y carne de cerdo, como lo han hecho exitosamente otros países. Pero también insertarnos en cadenas de valor y hacer una gran promoción de Colombia para atraer inversión. China es el segundo socio comercial de Colombia. ¿Qué propuestas tiene para impulsar las exportaciones desde Colombia hacia el gigante asiático? Bueno, ahí está, por ejemplo, accesibilidad de productos. Lo que yo he denominado tantas veces es la diplomacia comercial, pero al mismo tiempo la diplomacia sanitaria y fitosanitaria. Entonces, para nosotros es muy importante hacer esa apertura para nuevos productos. Segundo, yo quiero abrir una oportunidad para que Colombia esté en el radar de los turistas chinos en el mundo y que nosotros podamos vislumbrar la posibilidad de tener un vuelo directo hacia Colombia, como lo tienen otros países de América Latina. Y tercero, yo creo que para nosotros es muy importante identificar dónde hay espacios para el producto de valor colombiano. Nosotros podemos aspirar a pasar de 40.000 sacos de café que estamos exportando hoy, por lo menos a 300.000 sacos al finalizar nuestro gobierno. Vemos una oportunidad magnífica para el tema de la carne de cerdo colombiano, toda vez que China ha sido afectado también por la fiebre porcina. Y vemos también una oportunidad para la carne de res, como lo ha tenido Uruguay o como recientemente lo hizo Panamá. Creo que ahí tenemos oportunidades muy claras. Y veo, como lo dije también, la posibilidad de mostrar grandes proyectos de inversión que tiene Colombia, que podrían estar en el radar de los inversionistas chinos. Y creo que eso también podría hacer que la presencia de China en Colombia se hiciera cada vez más fuerte. Una de sus banderas de gobierno es precisamente la economía. Se habla de economía naranja, e-commerce, tecnología, agroindustria. ¿Qué hace falta para alcanzar una mayor cooperación entre ambos países? Yo creo que China en este momento es miembro, por supuesto, ilegítimo y además un líder natural de APEC. Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que no está en APEC. Yo no creo que una conversación de un tratado libre de comercio se deba dar en este momento. Yo no creo que esa sea la prioridad en este momento. Creo que todavía hay un espacio que se puede manejar sectorialmente. Pero sí creo que el acceso de Colombia a APEC podría abrir una conversación hacia el futuro, donde nosotros tuviéramos, no solamente con China, sino con más países de Asia, una conversación mucho más estructurada, mucho más profunda en materia de apertura de mercados. Recientemente un informe de la Casa Blanca indicó que las hectáreas sembradas de coca se detuvieron. ¿Qué hace falta para disminuir los cultivos y la producción de cocaína en Colombia? La parte más dura que heredó nuestro gobierno es que entre el año 2014 y el año 2018 el crecimiento de los cultivos ilícitos fue exponencial, de menos de 60.000 hectáreas a 209.000 cuando empezó nuestro gobierno. Nos tocó una tarea titánica, primero ampliando los grupos de erradicación manual de 23 a más de 100, segundo mejorando la capacidad de interdicción, tercero mejorando la presencia en el territorio y eso nos permitió contener ese crecimiento exponencial y tener una leve reducción. Pero hoy el reto que tenemos es buscar una mejor articulación de herramientas, sustitución, desarrollo alternativo, pago por servicios ambientales, formalización a cambio de sustitución y por supuesto poder apelar a la aspersión aérea con precisión, teniendo todas las salvaguardas sociales y ambientales, pero entendiendo que hay lugares del territorio donde hay cultivos que son prácticamente industriales, al servicio de carteles, donde no podemos exponer a la fuerza pública o a los erradicadores manuales a que estén en campos minados o a que estén al acecho de francotiradores. ¿Cómo planea su gobierno asegura el acuerdo de paz después de la huida de Jesús Santrich? Bueno, yo diría que hay que separar dos cosas. Por un lado, las personas que genuinamente están en el proceso de reincorporación. A los que genuinamente están en el proceso de reincorporación, se acompaña, se acompaña con proyectos productivos, se acompaña con los planes de desarrollo con enfoque territorial, se acompaña también con obras por impuestos en esas regiones que fueron golpeadas por la violencia, se trata de llegar con soluciones integrales en materia de política rural y así se ha venido haciendo, pero también soy absolutamente claro y tajante que con los que quieren reincidir, con los que quieren volver a la criminalidad, tendremos cero tolerancia y enfrentarán todo el peso de la ley. Colombia espera suscribir un tratado para el traslado de condenados sentenciados por narcotráfico en China. ¿De qué se trata el acuerdo? Es muy importante, primero porque se fortalece la cooperación judicial entre los dos países y se garantiza que haya una sanción, una sanción efectiva, una sanción severa, pero que también nos permita incorporar un ingrediente de humanidad cuando se trata de personas que han sido condenados por delitos en China, que perfectamente podrían ser deportados hacia Colombia, pero obviamente cumpliendo también penas en nuestro país y eso me parece que tiene trascendencia, que tiene importancia, pero también que podamos fortalecer los instrumentos de cooperación para enfrentar el narcotráfico, para enfrentar otros crímenes transnacionales. Entonces creo que ese acuerdo que vamos a suscribir con el presidente Xi va a demostrar que Colombia y China se pueden entender en la lucha contra el crimen transnacional. Para terminar, queremos agradecer este espacio que le dio a CGTN en español y tenemos una última pregunta. ¿Cuál es el regalo oficial que lleva el presidente de Colombia al presidente Xi en este viaje? ¿Café colombiano, por ejemplo? No, en realidad llevo un regalo oficial y llevo uno no oficial. El oficial vamos a llevarle al presidente Xi una edición muy especial del maestro Fernando Botero, de sus obras más icónicas, dedicado y firmado para el presidente Xi por nuestro gran artista, el maestro Fernando Botero. Y el extraoficial, el presidente Xi, sé que también tiene un gran gusto por el fútbol, así como lo tengo yo, sé que es un gran admirador de muchos de los jugadores colombianos y le llevo una camiseta de la Selección Colombia, firmada por uno de los grandes ídolos de nuestra selección. Bueno, presidente, muchas gracias. Muchas gracias.